¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡La llevo y la llevaré! ¡La borra de Mediola! ¡La llevo y la llevaré! ¡A la hora de Mediola! ¡A la octava variación! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡¿Cómo es que no te das cuenta?! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente! ¡A la octava variación tiene que ser de repente!